Cuando la vida nos golpea con dificultades, la fe puede ser un refugio donde encontrar paz y consuelo. En esos momentos de oscuridad, muchos recurren a la oración para buscar claridad y guía. Hoy, te invito a unirte a nosotros en una oración especial, pidiendo a Santa Lucía y Santa Clara su intercesión para un milagro en nuestros ojos. Juntos, abramos nuestros corazones y conectemos con la fe, confiando en que nuestras peticiones serán escuchadas. Te agradecemos por acompañarnos en este espacio de luz y esperanza. Tu apoyo es vital para mantener viva esta comunidad de fe y espiritualidad. Nos encantaría que te sumaras con un me gusta y que compartieras este video con tus amigos y seres queridos. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido inspirador. También te animamos a escribir tus intenciones de oración en los comentarios para que podamos unirnos en esta jornada de curación y amor. Ahora, te invito a cerrar los ojos y preparar tu espíritu para la oración. Visualiza la luz sanadora de Santa Lucía y Santa Clara y deja que te guíen hacia la tranquilidad y la restauración. Que cada palabra de nuestra oración resuene en tu corazón y te llene de esperanza y fortaleza. Gracias por estar aquí y ser parte de esta comunidad. Juntos, podemos encontrar el consuelo y la paz que tanto necesitamos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh bendita Santa Lucía y Santa Clara, santas luminosas que ocupan un lugar especial en el cielo, me dirijo a ustedes en este momento de necesidad y esperanza. Ustedes, que son conocidas por su pureza, su devoción y su amor hacia Dios, saben lo que es sacrificar y perseverar en la fe. Yo, que ahora me encuentro en la oscuridad de la incertidumbre y el dolor, les ruego que intercedan por mí ante nuestro amado Señor. Santa Lucía, que entregaste tu vida para defender tu fe y, al igual que Cristo, conociste el sufrimiento físico, te pido que con tu mirada celestial ilumines mis ojos y les devuelvas la claridad. Tú que has sido invocada por aquellos que sufren de problemas de la vista, escucha mi oración y ayúdame a encontrar alivio en mis tribulaciones. No dejes que la desesperación me venza, sino que me guíes con tu luz divina hacia el camino de la sanación. Santa Clara, que dedicaste tu vida a la contemplación y a la profunda conexión con Dios, te ruego que con tu claridad espiritual ilumines mi corazón y mi mente. Concede a mis ojos la gracia de la curación para que pueda ver claramente el mundo creado por nuestro Señor. Que tu espíritu de amor y entrega inspire mi corazón para confiar en la misericordia de Dios, incluso cuando la noche parece más oscura. Santas queridas, les pido que envíen su luz a través de los cielos para que pueda sentir la calidez de su amor y la esperanza de un milagro. En esta hora de angustia, ayúdenme a recordar que el poder de Dios es infinito y que su amor por nosotros es incondicional. Que sus bendiciones llenen mi ser y me den la fortaleza para enfrentar los desafíos que se presentan ante mí. Mis queridas santas, les pido que eleven esta oración ante el trono de Dios y que, con su intercesión, él derrame su gracia sanadora sobre mí. Que mis ojos, tocados por su milagro, puedan ver la gloria de su creación y el amor que él tiene por todos nosotros. No permitas que la desesperanza me robe la alegría de vivir, sino que con su ayuda pueda encontrar la paz y el consuelo. Con un amor profundo, me encomiendo a ustedes, Santa Lucía y Santa Clara, sabiendo que ustedes son faros de esperanza para quienes buscamos la curación. Que su amor incondicional y su compasión me sostengan en este tiempo de incertidumbre. Que mis ojos y mi espíritu sean renovados por la gracia divina y que pueda ver con claridad el camino que Dios tiene para mí. Santa Lucía, patrona de la vista, cuyo nombre significa luz, ilumina este momento de oscuridad con tu presencia celestial. Tú, que renunciaste a todo por amor a Cristo y soportaste el tormento físico sin apartar tu mirada de la gloria divina, concédeme la fortaleza para enfrentar esta prueba que afecta mis ojos. Ayúdame a mantener la fe, incluso cuando la visión física se desvanece. Dame el valor para continuar creyendo en el milagro que espero con tanto anhelo. Santa Clara, fundadora de las clarizas y ejemplo de pureza y devoción, tú que viviste en simplicidad y oración, te suplico que me ayudes a mantener mi corazón centrado en Dios mientras atravieso esta prueba. Que, aunque mis ojos físicos puedan fallar, mi vista espiritual se haga más fuerte, permitiéndome ver la verdad y el amor divino. Concédeme la gracia de la claridad interior para que mi fe no vacile en esta época de incertidumbre. En este tiempo de espera, Santa Lucía y Santa Clara, les pido que me acompañen en cada momento. Que sus bendiciones me rodeen y me llenen de esperanza, incluso cuando el mundo a mi alrededor parece sombrío. Ayúdenme a recordar que el poder de Dios se manifiesta de maneras que no siempre podemos ver, pero que siempre están trabajando para nuestro bien. Que su intercesión me inspire a mantener la paciencia y a confiar en la voluntad divina. Mis queridas santas, sé que ustedes son testimonio de la bondad infinita de Dios, por eso acudo a ustedes con la esperanza de recibir el milagro que tanto deseo. Les pido que oren por mí, para que mi espíritu no decaiga y pueda mantenerme firme en la fe. Que sus oraciones suban al cielo como un incienso dulce y traigan de vuelta la luz a mis ojos, para que pueda ver las maravillas del mundo y la gloria de Dios en todo lo que me rodea. Santa Lucía, cuya fe inquebrantable no fue apagada ni siquiera por el martirio, enséñame a ser fuerte y a no rendirme ante el dolor. Que pueda encontrar consuelo en el recuerdo de tu valentía y dedicación a Cristo. Que tus ojos que una vez fueron arrancados por la crueldad humana sean ahora una fuente de inspiración para todos los que buscan la sanación. Ayúdame a nunca perder la esperanza y a creer que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Santa Clara, tú que dedicaste tu vida a la oración y a la contemplación, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar y la valentía para cambiar lo que sí puedo. Ayúdame a mantener una actitud de gratitud y a encontrar alegría en las pequeñas cosas, incluso cuando mis ojos no puedan verlas con claridad. Que tu ejemplo de entrega y amor al prójimo sea mi guía en este difícil camino. Mientras espero la respuesta a esta oración, mis queridas santas, les pido que me llenen de paz. Que el miedo y la ansiedad no tengan cabida en mi corazón y que en su lugar sólo haya confianza y fe. Que su intercesión me haga sentir la presencia de Dios como un cálido abrazo que me envuelve y me tranquiliza. Que cada día, incluso cuando los síntomas parezcan empeorar, me acerque un poco más al milagro que tanto anhelo. Santa Lucía y Santa Clara, les pido que extiendan su bendición a todos aquellos que también luchan con problemas de la vista o con enfermedades que afectan su bienestar. Que su amor alcance a cada uno de ellos, llenándolos de esperanza y sanación. Que juntos podamos ser testigos del poder transformador de Dios, recordando siempre que con fe y amor todo es posible. Les ruego también, queridas santas, que intercedan por todas aquellas personas que sufren de problemas de la vista o de enfermedades que afectan su vida diaria. Que su intercesión traiga consuelo y sanación a todos los que sufren. Que, unidos en la fe y el amor, podamos ser testigos del poder milagroso de Dios a través de su intercesión. Les pido, santas Lucía y Clara, que acompañen cada uno de mis pasos, que nunca me abandonen y que siempre me guíen con su luz. Que su presencia sea un recordatorio constante de que no estoy solo y que, con la gracia de Dios, todo es posible. En esta oración final, les agradezco a ustedes, santas queridas, por escuchar mi súplica y por acompañarme en este proceso. Les pido que sigan siendo mis protectoras y guías, mostrándome el camino hacia la sanación y la plenitud. Con humildad y gratitud, les encomiendo mi cuerpo y mi espíritu, sabiendo que, con su intercesión, encontraré la luz que tanto necesito. Te agradecemos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos en oración, confiando en tu amor y misericordia. Encomendamos nuestras necesidades y peticiones a Santa Lucía y Santa Clara, pidiéndoles que intercedan por nosotros, especialmente por aquellos que necesitan milagros para sus ojos. Que estas santas nos guíen y nos acompañen en nuestro camino espiritual, fortaleciendo nuestra fe y esperanza. Invitamos a todos a unirse a nuestra comunidad, donde juntos podemos compartir la fe, el amor y la oración. Agradecemos tu presencia y te animamos a seguir creciendo con nosotros en esta travesía espiritual. Al pertenecer a esta comunidad, no sólo compartimos nuestras peticiones, sino también nuestras alegrías y bendiciones. Que el Señor nos siga guiando y que las santas nos bendigan con su intercesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.